¡Hola, hola! Bueno, pues Reda hoy ha dado una alegría de las pocas veces que da una alegría Y ha sacado un arma, un arma que por cierto está, bajo mi punto de vista, muy, muy chula Vale, por 24 horas, hundita, ya sabéis, os podéis hacer con la guadaña de los ancestros Os la voy a enseñar en el paquete Luego la voy a comprar, la voy a enseñar otra vez para que veáis... bueno, no Iba a decir los números, pero es que en realidad no hay números que enseñar Y luego voy a poner en práctica con los muñecos para que veáis la ventaja en acción Vale, aquí están las cuatro armas del paquete que están muy chulas Y ya han salido en la tienda la daga, la espada y ahora la guadaña Falta la hoz Como veis aquí, yo tengo la espada, tengo la daga Pero me falta la hoz y la guadaña que la voy a coger ahora Bueno, visualmente es una pasada, es una pasada, por lo menos para mi gusto Es un pasote Venga, la voy a comprar, la voy a enseñar y voy a enseñar la ventaja A ver, venga Ya era hora de que Reda sacara algo que yo no tuviese Porque, macho, madre mía, tío Parece que me tiene enfilado, eh A ver Aquí Venga, la ventaja La energía se expande y se contrae causando daño de área tras un remate ligero Es decir, tenéis que hacer un combo de ataques ligeros Y el último, el último golpe es el remate Recuperación, 15 segundos Vale Venga A ver A ver, la voy a ver así Ya, que chula, tío Que chula, tío Bueno, venga Vamos a por los conejillos de India Espérate Antes de eso, a ver cuántos golpes Son Uno Dos Tres Vale, tres golpes A ver si puedo desde aquí Uno Dos No llego Vale, no llego A ver Uno Dos Ahora sí Ojo Por un pelo Me cago en la leche Uno Dos Y Me cago A ver, hombre Es que si me acerco mucho Me lo cargo Uno Dos Y Tres Ahí Y Pum Muy chulo Ahora tengo que esperar a que se Recargue A que se enfríe Para poder usarlo A ver Venga Vale, ya se ha Ya se ha recuperado Ya se ha enfriado A ver si puedo Desde aquí Uno Dos Sí Ya Que chulo, tío De esto yo hice Un vídeo Que está en el canal Por si lo queréis ver De una de las armas Del paquete Enseñando precisamente esto Que chulada Fijaos Todo lo que Lo que ocupa, eh Que pasote, tío A ver si lo puedo pillar Volviendo Ah, no No me ha dado tiempo Bueno Bueno Bueno, pues ya Nada Ya está Venga Lo voy a hacer con Cerdito yo Que tú me quitabas Ahí Vale Venga A ver Uno Dos Y Tres Que guapo, tío Que guapo Mira, mira Ahora es más grande Ya Mira todo lo que ocupa Macho Ahora lo he pillado Más lejos Más expandido Y fijaos Hasta donde llega Y ahora se tiene que Encoger Jejeje Bueno, pues ya está Venga Voy a hacer el último Y ya está Porque ya lo habéis visto Tres veces No creo yo que haga falta Tanta Pero bueno Total Ya que estoy Vale A ver Uno Dos Y Tres No ha salido Oh No ha salido Bueno Pues nada Pues ya está Ya tenéis la información De lo que hay en red Ya habéis visto Lo que hace la ventaja Del arma Y ahora ya Vosotros decidís Si os mola O no os mola Jejeje Venga Hermanitos Hermanitas Sed muy buenos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!